Un cañón LED PRO como el SL60 pero RGB y con un poquito más de potencia. Este es el cañón LED BISICO 80T en sus versiones 80A y 80R. En la caja solo vamos a encontrar el cañón, el reflector y un cable. Sobre la calidad de construcción es lo que se espera de un producto de BISICO que básicamente es un producto accesible y de buena calidad. Y vienen tres versiones, la versión T que es Daylight, la versión A que es bicolor y la versión R que es Full RGB. Los tres son super portables, son livianos y se pueden usar con batería. ¿Qué dicen? ¿Lo probamos?